RECLAMA WELL LIBRE RECLAMA WELL DEL PASO, ESTÁ LIBRE AHORA SE MUEVE EL LATERAL QUE VA PARA VIOLA MANIÓBRA SOBRE EL FONDO VIOLA EL QUE LO MARCA ES SAVIA EL SAQUE DE MANOS ES PARA RACING VA EL SAQUE DE MANOS LO VA A HACER NO SE VE A NINGÚN JUGOR CERCA AHÍ ESTÁ, MIRA A LA DORRONEÑA, MIRA VIOLA QUE LA JUEGA VIOLA QUE SE VIENE PELOTA ADENTRO AHÍ ESTÁ DOMINANDO A WELL SIGUE A WELL METIÓ EL TACO BUENA Y ESTA GOL VIETO GOL 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 DE RACING GOL DE RACING LUCIANO VIETO LE CAMBIÓ LA CARA A LA ACADEMIA VIETO IMPRESIONANTE EL TACO DE AWELL VIEJO CAMBIÓ LA HISTORIA EN EL ÁREA CAMBIÓ LA HISTORIA DEL PARTIDO VIETO VIETO DICE QUE AHORA RACING EN EL FINAL LE GANA 1 A 0 A VÉLEZ Y LO BAJA DE LA PUNTA Es un gran definidor VIETO Pero acá gran parte del mérito del gol Corresponde a este taco de Luciano Agüed Está habilitadísimo Vieto No sé si la pidió O leyó fantásticamente la acción de Agüed Porque fue muy decidido a buscarla Mientras todo el fondo de Vélez quedaba desconcertado Por el brillante tacazo de Agüed Les picó a la espalda a Vieto Se les pegó de la marca de Cuguero Acaba De Domínguez, perdón, no de Cuguero Y fue a definir magistralmente Señores, se pierde la pelota al costado Está ganando la Academia Se agregó un minuto más a recuperar Bien, se está quedando con el partido Racing va a Prato Traslada a Prato Escapa por el medio Pumba Rechaza la pelota Cabral La levanta contra el campo de Vélez Racing se va a quedar con la victoria Aquí en Liniers El gol lo hizo Vieto Le cambió la cara a Vieto al partido Más allá del tremendo lujo efectivo Por otro lado Hecho para Agüed El pase va sobre el área La pelota será del chino Saja Va a salir la Academia Que se va a quedar con la victoria en Liniers Señores Más allá del gol Vieto le cambió la cara al equipo Apenas entró Antes del gol Ya había hecho méritos Vieto Ya había dejado claro Que uno no entiende muy bien Por qué no juega de entrada No discuto la decisión de Merlo Porque él lo tiene todos los días junto a él Pero la diferencia que se ve en la cancha O que se vive en este partido Fue muy ostensible Porque él jugó bien Además se usa jugar bien a lo mejor Por la versión de Viola Él mejoró el ataque de Racing en general El no muy ambicioso ataque de Racing Lo cual le suma mérito a Vieto Porque en lo poco que atacó Racing Él se lució mucho más Se viene señores La pelota que va puesta en dirección de Agüed Agüed que la juega para Vieto Ya de jugando sabio me quedo porque están todos los reporteros con Mostaza te digo En un ataque de flash y de fotografías Rompe todas las rachas que te contaba al principio de la transmisión Va la pelota sobre el área En un momento recibió la orden de Merlo de no subir más Un abrazo de los jugadores de Racing Que tiene que ver creo fundamentalmente con una victoria que ya en los últimos minutos Parecía más una utopía que otra cosa Pero después llegó la lucidez de Agüed La contundencia lujosa de Luciano Vieto Y el gol cuando ya a Vélez después no le quedaría tiempo para más nada Lo había buscado más Vélez Había estado mucho más tiempo en campo rival Había estado mucho más tiempo en posesión de la pelota Pero lo cierto es que en los últimos metros siempre habían faltado Como dijo en algún momento Jorge Barril Cinco para el peso Gracias